Desde nuestra comunidad autónoma vamos a trasladar al vicepresidente del Gobierno de España, al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, una reunión urgente para tratar los temas de dependencia de nuestra comunidad autónoma. Como digo, a la espera de la convocatoria de ese Consejo Territorial, que vemos tan bien que debería haberse producido ya y que aún no se ha producido.